Escuché hace poco una nota tuya donde hablabas de la militancia de los actores y de que hay una sensación de que los actores apoyan mayoritario el escenarismo y que en realidad no es así. Yo creo que hay más actores que están en desacuerdo con la mayoría de las medidas que ha tomado. Hay casos claros que han hablado y al otro día les han devuelto palabras que no dan lugar o les han mandado a la FI, por ejemplo, que no está mal que te manden a la FI, pero no está bien que te la manden por vos opinar distinto, ¿entendés? ¿No tuviste miedo en ningún momento de este tipo de medidas en contra? De la FI, no, le dije a mi contadora, Fernanda, te mando un beso, que tenga todo en orden.